Quiero ver, la cuna Toda la popeliza Me te pega a piso Chunga Dachi Vecita Corrida Compete Una popeliza Quiero ver, la cuna Toda la familia Mato a todos Mato a todos Salgrate los rechos Niños del Beluche Chimieses al Chiquito Pasos al Nicolás Vincian, vengan a ver Ese cosa Aquí está Toda la dragomanía Y que alguien en la bahía Toda la banda de Casillota San Francisco Los estos De que nos mant Cardo Dragón al Ciel Óyelo Así Hay Es que Subtitulado La lineup ¡Adiós!